Hola, los saluda su amigo Israel Félix, Presidente Municipal de Mineral de la Reforma. Reafirmo una vez más mi compromiso con todas y todos ustedes, acercando de manera gratuita esta estación auxiliar de relleno de oxígeno medicinal. Esta acción tendrá por objetivo apoyar al relleno de tanques de oxígeno para las personas que lo necesitan en este momento, contando con un abasto de 200 mil litros diarios para iniciar, atendiendo a toda la ciudadanía de Mineral de la Reforma. Es momento de quedarnos en casa, los que puedan hacerlo, de seguir los protocolos de salud adecuados, de cuidar de las y los que más queremos. Hoy, en Mineral de la Reforma, el uso de cubrebocas es realmente obligatorio. Con el uso del cubrebocas vamos a mitigar esta propagación del virus hasta en un 87%. Ayúdenos, juntos vamos a poder hacer que esta pandemia se vaya abajo, porque mi compromiso es contigo.